¡Suscríbete al canal! No sé qué tanto vayamos a tener que hacer, pero se ve cool. ¡Au! ¡No! Me morí. Vale. Pensé que por el medio abrí algo. Ah, pues parece ser que no. Venga, eh... Ah, por eso no salía. Ni siquiera me había dado contra la pegatina. Entonces, ¿estamos muy cerca de completar esta zona? Así que... ¡Eh, vuelve aquí! ¡Vuelve aquí, loca! ¡A la madre! Esto es de agua ahora. Estamos a punto de completar esta zona... Nueva, al parecer. Digo, la zona del... ¿Y cómo voy a hacer yo esto? ¡Eh! No llegué. ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Era para el otro lado, coño! ¡No llego! ¡No llego! ¡Ah, ok! ¡Puedo taparle las entradas! ¡Ah, corte! ¡Mira! ¡No! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá! ¡Ah, canijo! ¿Y cómo salió este güey? ¿No las puedo cerrar o sí? A ver... ¡Ah, es que esa tiene... ...pa tapar, de hecho. ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Ajá! ¡Ya te caché! ¡Ah, te quedaste sin salida! ¡No! ¡No quería entrar a combate! Bueno, pues ya que... ¡Venga! ¡Ahí estamos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Está sencillo! ¡Ya, ya! ¡Ya debería poder resolver Puzzle! ¡Ahora sí! ¡Como si nada! ¡Después de haberme hecho todos los de la sala de entrenamientos! De hecho, debería ir a practicar, pero con los combates con los jefes, porque... ¡Vaya, vaya, eh! ¡Con los jefes todo manqueándola! ¡No puedo creer que me lleve un video completo manqueándole con un jefe, eh! ¡Ah, me quedé sin martillito! Y esto creo que no los va a matar. ¡Ah, pues sí! ¡Venga! ¡Uno más a la lista de combates que tengo que hacer, al parecer! ¡Listo! ¡Gema roja! ¡Vale! ¡Venga, vámonos! Bueno, ya tenemos la gema roja. Entonces, ahora nos falta... Creo que era todo por esta zona. Pues va a ser más que fácil, al parecer. A ver. No, no, no lo sé. Mira, aquí está la... ¡Examina a la Mario, no le saltes! ¡Ay, qué triste se ve! Seguro que algún regalito le podría animar. Toma, una gema roja. ¡Ahí tienes, mijín! ¡A la hora ven 3D! ¡Ah, recuerdo cuando esos lentes existían! Los azules con rojo. Efecto 3D, súper raro, pero... Bueno, según era efecto 3D, ¿verdad? Pero bueno. La cara del papel elemental de tierra se compuso. Mira qué sonrisa de felicidad tiene. Pues sí, Olivia. ¿Cómo no? Pues la arreglamos nosotros. Vale, venga. Ahora sube, porque ya no veo nada. Vale. A ver. Ok. Vamos a subir al siguiente... Me recuerdo a la torre del... A la torre esta de... De Link's Awakening. A la torre esa del pájaro. A ver, que nunca he jugado Link's Awakening, pero... Me refiero a... Y a Link to the Past, de hecho. Oye, yo quería esa moneda. Y a Link to the Past. Pero me refiero a que... Oh, es un Durex. Ah, bueno. El jefe es un Durex ahora. Ya lo sabemos. Pero digo, nunca he jugado... Nunca he jugado un Zelda completo, más que el Breath of the Wild. Ajá. ¿Y qué hacen esos Toads pegados por el muro de la torre? ¿Cómo pueden sostenerse así? No parece que nada los ate a la pared. Tienen Durex, niña. Ahora me fijo. Parece que los pegaron con cinta adhesiva. ¡Durex! Pobres Toads. Tienen que dar mucha vergüenza. Estar en una postura tan indecente. A ver. Le voy a decir como yo le digo. Durex. No le voy a decir cinta adhesiva. Es como lo del problema del aguacate y la palta. ¡Que es aguacate! ¡Ah, no! ¿Cómo se llamaba? Lo vi un otro día el nombre. Es Perse Americana. Ya no es aguacate ni palta. Es Perse Americana. Un diálogo de miradas entre el papel elemental de fuego y el de hielo. ¿Tiene sentido? ¿En plan hielo contra fuego? ¿Por qué no? Aunque hubiera quedado mejor el de agua. En plan Kyogre contra Groudon. Ahí bien mamalón. No sé tú. Si ya pusieron referencia a Nintendo, pues ya debería estar. A ver. Venga. ¿Quién vencerá con esos colmillos temibles? Yo apostaría el papel elemental de hielo. ¡Niña! ¡El hielo se derrite! De hecho le ganamos con el poder de fuego. Ok. Olivia, eres torpe. Olivia no es muy lista que digamos al parecer. Venga. A ver. Aquí está el punto de guardado que tanto quería desde hace rato. Y ya estaría. Bueno chicos. Aquí se termina el capítulo. No, ni siquiera. Tampoco, tampoco. A ver. ¿Por acá abajo qué hay? No me quiero enfrentar a los Buzz y Beatles. ¿Por qué? Aunque debo de hacer combates. Pero bueno. Ya está. Ya me he pinchado el zapatito. Empezamos mal. Venga. Mis conocimientos sobre combates no me pueden fallar ahora. Y ya estaría El martilín El martilín brilloso ¡Toma! ¡Sasca 20! ¿Qué guata? ¿50 de daño? ¿Y por qué el mapa es de hielo? Si estábamos en la cueva de fuego Bueno, ni siquiera le di al martillo Pero bueno, gana Venga Y ya estaría, ¿no? Venga ¡Vámonos! ¡Ay, güey! ¡Avisen! Ok A ver Y ya está ¿Qué voy a perder aquí el tiempo con monedas? Ah, esto es para reiniciar Vale, voy a entrar aquí Sí, porque la última vez me salté estas habitaciones Y tuve que regresar al templo de hielo como tres veces Porque no me salía Como que ¡No! ¡No hagan eso! ¿Vale? ¡Uy! Para allá No hacemos Para abajo Izquierda, derecha Arriba, abajo Creo que tengo que rellenar Esa va directo A ver Venga Ahí está Quería venir primero ¿Vale? Ah, ok Ah, no, no puedo subir Venga Bueno, pues parece que sí va a ser más difícil de lo que creía De que está lejos no se escucha ni el confetilla Ay, güey No te caigas Vale ¿Cómo subo? Ah, ok, ok No, no es por aquí Ah No, es para abajo Venga, a ver Es que no sé para dónde es Venga Ah, es por aquí Sí, es por aquí Sí, es por aquí Nice Vale, ahí estamos Y ya estaría Ahora Que mi duda es Hay No No, no creo que haya trofeos Porque ya los encontramos todos ¿Bloques? Quizá Quizá Agarra las monedas A ver Voy a poner las Mira, me voy a poner un martillito Porque ya no llevo ninguno Y Accesorios Quiero llevarme No No, 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 no Quiero ese Y Este de acá Porque Los Toads Bueno, esos se rescatan después De hecho no hay que rescatar Toads Solo son agujeros y bloques Así que ya está Nice Venga, vámonos Adiós Ok, a ver Sonita de fuego Con la bucha En la mano A ver Me acuerdo que cuando entré a esto En el otro Fue complicado Vale Camino en L Para arriba De vuelta Y abajo No seas mamón ¿Cómo voy a hacer eso? Ok Era por aquí, ¿no? No No, me equivoqué Devonio A ver A ver Analiza el camino Chabón Ajá Bajo Izquierda Izquierda Digo, derecha Derecha Sube Allá Ok Es este No Ah Me equivoqué ¿En serio? Ah Si es cierto Era la del medio Verdad Es verdad Hasta el juego me dice A ver ¿Estás muy tonto o qué? Ya, ya Ya vi Ya vi Ajá Venga Muchas gracias Por decirme Tonto Era acá Ya me hubiera en medio A cajetearla De nuevo Venga Bloquecito Confetito Ahí estamos Ay Dios mío Yo con mis Tonterías Aquí mismo ¿Quién más? ¿No? O sea ¿Quién más aparte de mí? Ahí está Jalamos Venga Activamos Y ya estaría A ver Olivia ¿Quién dijiste que iba a ganar? Ajá La papel elemental De hielo Se reía con confianza Pero Demasiado Se ve Soberbia Este asalto Es para el del fuego Venga Olivia Eres muy inteligente Niña Y ya estaría ¿No? Ajá Pues parece que Uy Que me los he esquivado Me los he esquivado Ahí Venga Y vamos a Ay no puede ser Me iba Iba a saltar Sobre él Para matarle Pero bueno Ya que Pam pam Parararam Parararan Parararam Uy Ya tengo 200 de vida ¿Eh? Ya viene Eso es máximo Poder curvo Ah vale Este Este aquí Acá Mira Uy ¿Qué es este? Es el papel elemental De tierra Vale Tengo gotitas lustrosas Así que Vamos a usarlas Ah, no, radiantes Venga Y ya está Y se me han roto las botitas Así que ahorita voy a tener que cambiarlas A ver, tengo dos de fuego ahí Así que esto debe hacerles combo doble, ¿no? Y ¡Tama! ¡55 de edad! Es que no me creo ya el daño que hacemos Con un solo golpe Es como para que dijeras Bueno, no hay pedo, ¿eh? No le mato tan Mira, me los quito de encima a todos Venga, adiós Vámonos No puedo creer que estemos en la Cuarta cinta, ¿eh? Y pensar que no juego tan seguido Listo, lo puedes aliviar ¡Uh! Un montón de monedacas Voy a poder comprar el La guonada esta que quería el otro día Que era de puntos extra, creo Vale, ahí está Pensé que se podía acceder a la boca o algo Pero no, parece ser que no Y solo era el paso Ok, venga Más totesitos No ¡Ey! ¡Ey! ¡Au! Eso dolió, güey Venga A ver ¡Te quieres enfrentar contra mí! ¡Ah! Tienes demasiado... Ok, pensé que lo podía matar ¡Muere! ¡Ay, no! ¡Muchos Hammer Bros! ¿Cómo lo hago? No Ok Ah, ok Esta es una Ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo no? ¿Cómo no me voy a acordar ese puzzle? Y era de los más facilitos No Re mal Re malo con mis chistes, eh Venga, ahí está Mira, o sea ¿Vean la diferencia del escenario? Pudo asegurar que solo me faltan un par de totes para terminarlo Mira, vengo con ganas de matarte a juegas Con el fogonazo Dale, marito Dale con el fogonazo Venga, ahí estamos Ah, ganijo ¿No se murieron? Venga Lo mataste, güey Mataste a tu compa Ok, ¿cómo quieres morir? Te voy a dar de amartillazo, ¿vale? Venga Mira, te va a encantar No se murió Au Ok Como no te mueres Te voy a dar un zapatazo Míralo Zapatazo Nice Venga Mamonerica Mamonerica Vámonos Y vamos subiendo La torrecita por aquí Ah, una gorda Nadie La mejor expresión que he usado Ah, una gorda Perdonar Ala, ¿qué es esto? Venga Chaval Son muchos ¿Cómo voy a derrotarles a estos? A ver El martilín Tiene que funcionar Sí o sí Ahí está Ala, ¿cómo no va a funcionar? ¿Vieron todo el daño? Madre mía ¿Qué fue todo de daño, eh? Nah, ese no hizo tanto No se vio tan épico como el otro Venga, a ver Quiero que se vea épico Ah, no se ve épico O sea, los mato Pero no se ve tan épico Venga, ahí está Pues ya, ¿qué? Bastantes combatitos, eh Hemos hecho ya Vamos La última fase Uy, se viene Jefardo A ver Que quedan No lo sé A ver Me tardo con los jefes Aproximadamente un capítulo No sé si sea buena idea Subir directamente ¿Sabes? Vale, a ver Yo creo que vamos a dejar por aquí El capítulo Porque Porque vaya, eh Vaya, vaya Con Con los jefes Que me tardo Una media hora aproximadamente Con cada uno Y si es que tengo suerte Lo mato antes Pero pues nada, chicos Perdonar que el capítulo Se quede un poco corto Pero ya saben Que subo un segundo video En el día Así que Se compensa este tiempo, ¿no? Así que nada, chicos Espero les haya encantado El capítulo Compártelo Suscríbanse Dele like Y nos vemos Mañana Chao ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Gracias por ver el video.